¿Qué es la vida sin riesgo? Una lancha, amarillo, amarillo ¿Qué? Una lancha puta, ven Luis, vivo a Cristo Rey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, me salí del mapa, no sé cómo, pero me salí del mapa y morí Soy muy poderoso, me atropellaste y te morí Ajá, atropellé a Safi y me salí del mapa y morí Qué mamada, güey, che, Safi, van a subir Se rompió el helicóptero El helicóptero se rompió Tú me sacaste del mapa, cabrón Baby, mi tarjeta, ¿o está abajo del mapa también? Está abajo del mapa, mi Ah, sí, está abajo del mapa Qué mamada Uy, uy, uy Uy, uy